Tiene una experiencia artística intensa con la ópera más renombrada y taquillera del mundo de Giuseppe Verde. La Traviata hace su estreno en la maravillosa ciudad de Cuenca. Un espectacular puesta en escena con grandes intérpretes y un equipo de producción de primera. Únicas funciones, 5, 6 y 7 de julio, 20 horas. Teatro Carlos Cueva Tamariz. Tickets a la venta en almacenes La Victoria, con la dirección musical de Michael Meissner y dirección escénica de Javier Andrade. ¡Gracias!